Diamond System se renovó por completo para seguir trayéndote como siempre lo mejor en tecnología de Argentina Diamond System tenés el link en la descripción de este video Hermanos y hermanas tengo una noticia buena y una mala La buena es que salieron las mejoras premium de la Premier y hoy estamos que rebalsamos de sobres La mala que este juego es muy corrupto y solamente muestra 30 sobres por lo cual va a fallecer la estética Oiga hay que abrir sobres desde la web app Tenemos vueltas de ligas como 30 mejoras premium de la Premier ya preparadas Vamos a canjear el 11.81 de la Premier que nos da Mitoma y Apaliña O Cocha Mitoma y Apaliña que se vino en Paclub Anda a saber en qué se van a terminar El tos asegurado de la Premier League Sobre de 85, doble 83, tenemos absolutamente de todo Hay hitos completados que no sé ni qué pasó acá también Esto es de la bunda, no le importa a nadie Pero hoy estamos que rebalsamos de sobres Vamos a seguir poniendo a prueba nuestra suerte Es una cochinada como empezamos la Premier Pero le quedan varios días todavía hacer esto Así que a meterle con todo Vamos a la web app a ver qué sale el día de hoy Estamos totalmente pesos del vicio de querer sacar un tos ¡Azul! ¡Vamos! ¡Tripie! Grindeo 2 ligas Versión poco estética Qué lindo que son los azulitos en la web app a ver man Finalmente el primer tos de la jornada Después de muchos sobres Cayó en un sobre de 45k de grindeo Así que la fusión de Premium Más ligas es la ruta papu Es el camino hacia Qatar Sí, seriar Buena media para ese PC flaco Muy bien El sol está brillando ¡Sí! ¡Azul es un sobre de 45k! ¡Salivada! ¡Repetido! ¡No! ¡Repetido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! No bueno el brindeo de ligas en su Prime Bueno Me voy a hacer otra plantilla de Rivaldo Viejo No sé Ayudame Dame SBC Me quedo sin SBC Viejo Ayudame Te lo pido por favor Acá me quieren tirar cuchillo Lo esquivo 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 Leo tus derechos No tenés ¡TOS! ¡Otra vez en el de 45k! ¡Sí! Acá tenés Mete a Paliña en el SBC ¿A quién le importa Paliña? Agarren la Paliña ustedes ¿Querés usar un MC de la Premier? ¡Esto es un MC de la Premier viejo! Dejá de defenderme al burro de Paliña Sí Lo tiré en una plantilla de Rivaldo ¿Cuál es el problema? No tenía media Hermano Esto es un MC de la Premier ¿Querés un MC? Tienen el mismo físico y el mismo Mirá 92 defensa, 97 físico 92 defensa, 97 físico Es la misma carta hermano Un poco mejor Y con mejores links ¿A quién le importa Paliña? Carlos Enrique Casimiro Sí señor ¡Viva el fútbol! ¡Sí! Azul es mejora Premium Ramsdale Suma más a la lista Ahí suma una media 90 hermosa Para su 2 Que calienta para la siguiente plantilla ¡Vámoslo Azul! Ahora sí hermanitos Liberamos la jaula Entre tanta mejora Premium de la Premier Que ahí quedan varias Para seguir abriendo Estoy abriendo como 150 Salido de todo Pero liberamos Sacamos de la jaula El sobre de todos asegurados De la Copa Tots De la Premier League Ya tenemos a Saka Ya tenemos a Deber un Rojito Ya tenemos a Ramsdale repetido A Casimiro A Salivá Hay un montón de cartas Tengo miedo De que salga duplicado Pero bueno Hemos volvido a jugar Y se agradece Alguna cartita que no haya Tots de la Premier League Asegurado Y tenemos a Brasil Cara Te lo dije viejo Media 94 para SBC Este muchacho Se manda al freezer Lo tengo repetido Y vamos a ver si mañana Meten a la Porta En SBC o algo Para poder tirar una rica Media 94 la verdad Jugar una copita Para una media 94 No me voy a andar Enojando Mejor MSD Preparate para que me salga En el asegurado del miércoles También Pero bueno No me quejo Grindeo de la jornada terminada Y la verdad Ni tan mal Armaritos Día 2 del grindeo Con las mejoras Premium Tenemos De lo que sobró 22 mejoras De la Premier League Hay 2 1181 de la Premier Vamos a craftear el tercero El día de hoy Que tenemos además Estos sobres que no importan Que no sirven 15 vueltas de ligas Y vamos a reciclar De estos 100 sobres Saldrán fácilmente 50, 100 más Así que manos a la obra Ayer abrimos como 200 sobres Cayeron un montón de Tots Y hoy tengo ganas De ir por más viejo Así que manos a la obra Turbo Grindeo en la web app Comienza right now Vamos a aprovechar Que los sobres de 181 No salió nada Y tiramos un par de repetidos Por ahí Tots DFL Cual quiero Te soy sincero Que tenga la media más alta No creo probar a ninguno Tots Eful Asegurado No Vile jodada Ponele voluntad Hay de media 94 Pero bueno Una plantilla de 83 Por un 89 No está mal Vio A Tots Transferible Griteo Trippier Nunca nos va a faltar Nunca nos va a fallar Aparece siempre Lo amamos Mañana me va a salir En el asegurado Junto a Ramsdale Pero es un Totsito Encima de la Premier No me están saliendo Los EFL Me están saliendo Trippiers Por doquier Yo te lo firmo Aparte de transferible Olvídate Empecemos Ya que no banean Por acelerar acá A Tots El mejoradero Trippier Hermosa media 92 Gran persona Ya lo tiré en SBC Como 8 veces Vuelve siempre Pero te quiero Trippi A mi personalmente Me está ayudando mucho A sacar Tots Si señor Terapia de los Tots Como te decía bro Me está ayudando A sacar mucho fodder Ojo con los números De Clark Harris Hermosos números Para irse por ejemplo Mañana en el Medic O en el asegurado De la Premier Pero bueno Son buenos números Igual 45 Tots Lo amo Este sobre Vigoró Se siente raro Porque este pibe Te puede salir Sobre de bronce Y no es comparable Lo vigoroso De este sujeto En un sobre de bronce Transferible Que te paga como 400 mil sobre más A un sobre de estos Dicho esto Hermosa media 91 No me voy a andar Quejando viejo Aló Si Tots Otra vez El sobre de la libertad Oh No Sobre de la Premier El de todos especiales Vigoró Anda vigoroso Toca completar un Ahora vemos cuál Me sirve viejo Si hay algo que no me termina De convencer De abrir sobres En la web app Es esto Vos mirá Lo soso que es Completar Allison SBC Con el vigoró repetido Mirá Pumba Pequeño Juan Electro Allison Pero me gusta Que salga ahí Caminando Haciendo toqui Toqui Pero bueno Las desventajas De andar abriendo sobres A velocidad Ferrari A velocidad Fórmula 1 Es lo que hay viejo Bienvenido Allison Pase No sé si me voy a caer Mucho tiempo Pero pase Después vemos qué hacemos Con el team Si Tots de la Premier Sinchenko Y Esersky Otro mapa que me salga En el asegurado Finalmente después de Vaya a saber uno Cuántas mejoras Parecido uno En una mejora Premier Viejo Sinchenquito Me sirve viejo Hermanitos Despejemos la cancha Estos tres tienen pinta De que son candidatazos A salir en este asegurado Asalto Que pidió dos plantillas Manta querida Si digo lo que opino Me cancelan Hermanos Se viene Tots de la Premier League Asegurado En mi cuenta Y tiene pinta De que alguno de esos tres Que se acaban de ir O su compi Odegaard Vuelven en instantes En segundo Nos tenemos con nosotros Se fueron Sinchenko Tripier Se fueron otro par De sinvergüenzas Que ya ni me acuerdo Para este Tots de la Premier League Asegurado Que fue una completa estafa Viejo Que haya valido Que haya valido la pena No repetidos Cartas buenas Todos de la Premier Se hubiera asegurado Y tenemos a No Arbaro Secuestraron Todo mi capital financiero Por un Odegaard Papelón Papelón Odegaard Calentá que te vas En alguna plantilla De la noche En grindeo Burba Pedal Anteúltimo día De la Premier League Estamos a miércoles 100 sobrecitos más Son 14-15 vueltas De grindeo Champagne Sumado a El 5-84 De las mejoras De inicio de sesión diario Las 25 mejoras Premier de la Premier Que siempre se quedan ahí Nunca bajan Se siguen reciclando 11-81 de la Premier El de hoy Y un montón de sobrecitos más A ver Si cae una traba mucha La verdad que ya hemos sacado Buena cantidad de cosas Pero Seguimos intentando Desde las mejores semanas Para grindear en todo el año Y por qué no aprovecharlo Vamos a meterle viejo Vamos viejo Tercer Creo Cuarto sobre Estos 11-81 Fueron todos burros Hoy Cambia la historia bro Mirá Touch Sí Repetido Vamos a hacer una plantilla Con una media-94 Bueno viejo Si viene un azul Tirás dos plantillas nefastas Para un media-94 Luego te lo voy a firmar Se agradece viejo Finalmente La 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 Mono tanto estúpido Touch Vamos ¿Qué? Perry Payne Al fin una mejora premium Con un Touch Después de Sinchenko Y abrir 70.432 en el medio Vamos el mono Che Hard King me gusta Me gusta De momento me lo quedo Veremos Si después se va Ahí medio picaresco En algún SBC Pero quiero probarlo de MC Me gustan cosas exóticas En la vida Y entre ellas Usar a Parribanes de MC Un buen Touch Mejor persona Y seguimos De tontería Hermanitos Si hay algo que tiene feo La web app Es completar un SBC Que no salga caminando Ni los colorcitos Pero Me complace informal Que llegó el señor Rivaldo Hermano Vamos a tener que probarlo Aunque sea revulsivo Este fin de semana Si estamos con todos Es importante Y bueno Hay que probarlo Hermano Me estoy quedando sin SBC Viejo Review de Rivaldo En un minuto Dale Que el chat me lo diga Bienvenido Rivaldo Pase Procedo a darle bienvenida Al señor Burro Alias Medio89 Alias Yagilka Alias Pongan un buen SBC Porque me quedo sin plantilla Para mandar O de su madre Vallejo Mejor que ese mano Ya está Mi tío Mejor que Senpai Si Tots Vamos Si Riz y James Vamos Senpai Mi tío Y todos Vamos El griteo Riz James Mejor que Que todos los futbolistas De la historia hermanos Venga Venga Hermanos Hoy tenemos una meta Muy simple Y es la siguiente Salió la Port Y nos quedan Solamente Las plantillas De él Una de Figo Una de Uruguay Y una de Fernando Torres Para no tener Más SBCs Para completar Hoy vamos por ese 100% de SBCs Completados Y llegar Perfecto A la Bundesliga Cómo lo vamos a hacer Cómo lo vamos a intentar Tenemos más de 100 sobres Tenemos grindeo de ligas Mejoritas premium Y todo el reciclaje Que venimos haciendo En la web Por una cuestión De que es más rápido Reciclar Vamos a estar abriendo Un poquito de todo 584 Absolutamente de todo Dando vueltas Y además Llegamos al nivel 20 Del pase de temporada No me decido Si voy a ir por el sobre De medias todavía O si vamos a ir Por ese player pick Que dicen Está muy chetado Veremos Veremos bien que decidimos Y vamos a estar abriendo Todo eso Y más El día de hoy Así que Vamos para adelante Empiece el pack opening Ahí con un sobre Estoy con Así arrancamos La última noche Tengo el de 91 Me asusté ¿De dónde salió Este sobre de 25k hermano? Buena media 90 hermano Pero me asusté Cómo que ícono Cómo que ícono Para arrancar la noche Viejo hermoso Antes de que desnerfé En esta porquería Me veo obligado A hacer el player pick Abrí un montón de share plays No para de salir Rodrigo No para de salir Alexis Sánchez Que ya tenemos al fantasy Y no paran de salir Juegares como Maran Y Hewn Minson Así que Me veo obligado A agarrar el player pick De Siley No lo teníamos en cuenta El 25-84 Era una opción Hasta que vi todos esos hallazgos Y dije Bajo ningún punto de vista Así que Se viene player pick Vamos por Rodrigo Seré el único En perder en este player pick Eso es lo que tengo que hacer Por favor No quiero caer en batalla Hoy no Hoy están regalando todo Por el player pick más 90 No 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 Lo tengo en rojo A Martinelli No Fui el único Que lo abrió Y lo estafaron No lo puedo creer Que bufado hermano Toda la comunidad Está así Todos están así Y yo me tengo que formar Con un tripier Me dijeron que me iba a salir tripier Son malos Me embrujaron No lo puedo creer Y a Martinelli Lo tengo en rojo Hermano No le tiene miedo El éxito Touch transferible Tripier Otra vez Vale 40k Me salió 5 veces Este tipo Pero se vende Así que no me voy a enojar Este lo tengo De las mejores Inicios de sesión de aero 5.84 Me cansé de no sacar azul De la premia ¿Qué sale Senpai? Ningún azul Muchísimas gracias 5.84 3.2.1 Senpai Tenías razón Kimish Si lo abrías mañana Era Touch Pero ¿Por qué no te vas a la que te pareo Hijo de tu madre? Tenías razón Pero bueno Camino por lo menos A Touch Rubén Díaz Liña de Defensores Varán Rubén Díaz Carlos Alberto Abrajo Rubén Díaz Let's go Grinde Senpai 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 ¿Qué pasa? A Xobalá A Xobalá A Xobalá Qué rico ¿Cuánto vale ese Ay 630k de valor monetario Intransferible Se prueba Liña de 10 defensas Este fin de semana Pruebo la 9-0-1 De los Pro Player Para meterse atrás Qué locura Dos Tots A mí también me pasó Salió Sons Y Sinchenko Creo que fue Ah Tots En la mejora de la Premier Sinchenko Gracias Senpai Por traérmelo 103 Azur Para Salió Sinchenko No me importa Pero si me salió Gwendish Me importa Sí, 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 me importa Me importa Azul Sí, señor Brühl Guimarães Son un vómito Las mejoras premium Pero qué cosa hermosa El Green De Ocho No me entra el equipo Necesito cuatro equipos Para este fin de semana Se buscan lugares Qué locura Qué locura Sonríen como brinito Brühl 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 Envidioso Hermanitos Oficialmente me voy quedando Sin SBC Me quedan como 30 mejoras De la Premier Más todo el reciclaje Y terminamos Al señor Aymeric Laporte Y salió un buen día No sé si lo voy a usar No debería Vamos a ver Qué hacemos con este Laporte Lo cierto es que Quedaron figos Fernando Torres y Drogo Yo no sé si conviene Mandar esto el día de hoy Puede que sí Y ya lo han repetido Fíjense todos los sobres Que quedan dando vuelta Más reciclaje Puede que hagamos esto Y si no guardaremos Para lo que venga En la bunde viejo Estamos a dos repetidos A dos pasos De llegar al objetivo Del 100% De los SBCs completos Hermanos No me pregunten Por qué Martinelli Tranquilos Los tengo en rojo El resto son todos burros Así que Con permiso Bienvenido Para un temático De no sé Termotanques Para un temático Del Shell Si no tengo ni idea Ni por qué lo hago Hermano Pero te preocupes Quedan dos SBCs Mirá Mirá viejo En directo Absolutamente nada Mejoras Premium En Icoros Una de Fernando Torres Mirá se me bugeó la web Arropí Una de Fernando Torres Y una de Figo Y se acaba No tengo más SBCs Lo vamos a lograr 100% completion A una sola plantilla Del objetivo ¿Cuál objetivo? No sé Considerarse el maestro Del greteo El rey del greteo Bienvenido Fernando Torres Hermanos Una plantilla de Figo Y se acaba Todos los SBCs No hay otro Son préstamos O son mejoras repetibles Estamos a punto De conseguirlo Empujen A ver si cae algún tocho Más viejo Tracatelen Bueno 16 Mejorita La película Me empujen Tuts Sí De Bruy No 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 Qué innecesario Boludo No No ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? No No hay que ser así Hijo de puta ¿Cómo te lo explico Si no tenés Todo el panorama Completo Hermano Mirá esto Lo tengo rojo Hermano Lo tengo rojo No No puede ser Le dije a Senpai Hace un rato Por hincha pelota Por mala gente Por decirme malas cosas Voy a sacar un derruin Doplicado Solo para joderte Senpai Si ves esto Este derruin Para vos Increíble ¿Cuánto vale de bruin hermano? Sale como nada Como a dos millones y medio Tremendo Tremendo Qué lindo Bueno ya está O sea ya Eso creo que fue Oh la port ¿Repetido? Se viene el último SBC Completamos todo Cabros Sí señor Vamos a cerrar El último SBC Y con un par de sobres Que quedan pendientes Y si sale repetido Yo no sé ¿Cómo vamos a terminar hermanitos? Último SBC completado No solo salió esa cosa Que no usaste de Bruy Que me dejó Sin aire Sin oxígeno Si no Determinamos La sed Vieron a Torres ahí No le voy a usar eso Solo esto por flexión La verdad que es asqueroso Lo más Llega Figo Probablemente parece Marco Reus O en algún icono asegurado En estos días Pero tenemos oficialmente El título De Reyes Del grindeo champagre En directo Mejora premium Camiseta Y mejora de bronce SBC de ligas En iconos Absolutamente Cuando el juego se digna Cargar semejante calidad de cuenta Todos los heridos Hemos completado El 100% De los SBC disponibles Seguimos abriendo sobres Cuando vende inversiones Tenemos como todavía Después de todas las cagadas Que hicimos durante este año Más de 3 millones de monedas Bueno Es una completa barbaridad Chapo por esta cuenta Vamos a abrir algunos sobres más A ver si cae algo Y si no Cerraremos con esta Berlín Increíble ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!